Finalmente se llegó a una solución de un plus compensatorio de mil pesos, pagaderos por única vez, y que hay tiempo hasta el 10 de enero para abonarlo. Bueno, con este acuerdo se vislumbra la buena predisposición de la parte patronal y también del sindicato, y que mediante el diálogo siempre se puede llegar a arribar a una solución. ¿Cuántos empleos estaría beneficiando esta medida? Bueno, en Villa María son más de 200, y después en la zona que es bastante amplia, que va por la ruta 9 hasta Marcos Juárez y hasta Laguna Larga, y por la 158 va hasta Morteros y hasta Generaldeza, y bueno, todo lo que queda dentro de ese cruce de rutas, ¿no es cierto? O sea, son bastantes los empleados que se van a beneficiar con el acuerdo. Tienen tiempo hasta el 10 de enero la parte patronal para abonarla. En caso de que no lo perciban y demás, los empleados pueden reclamarlo, ¿verdad? Sí, porque se ha firmado un acta de acuerdo, ¿no es cierto?, homologado por el Ministerio de Trabajo, así que es una obligación de la parte patronal de abonarla y un derecho del empleado a cobrarla. O sea, el año pasado no se logró, pero el anteaño pasado sí se había logrado. Pero ni un día vamos a ir con las mismas medidas, ¿no?, que sea constante. Eso va, ¿no es cierto?, de acuerdo a cómo se va dando la situación de la inflación. Este año ha sido bastante complicado el tema, entonces, bueno, por eso hubo que apelar a tratar de paliar esta situación. Pero bueno, esperemos que el año que viene sea mejor, que no tengamos que solamente se reúnan, ¿no es cierto?, en el tiempo de paritarias y que nos sirva y que cerca del fin de año no tengamos que volver a luchar por esto. Ojalá, si todos los argentinos nos ponemos en la camiseta de Argentina y luchamos todos para adelante, puede ser que salgamos de esta encrucijada y podremos lograr, ¿no es cierto?, que finalmente la inflación descienda y que estemos mejor todos. Gracias.